La magia de la Navidad está en compartir en familia, en vivir lo tradicional. Soy María Paola Mejía y disfrutemos hoy desde la Mesa de María P. y Muebles Jamar esta tradicional Navidad. Indiscutiblemente los colores tradicionales son el rojo y el verde, son los que siempre nos van a hacer quedar bien en nuestras mesas, son los que siempre nos han acompañado. Además por sus flores que son las poncetias y las vallas que son los frutos navideños. Como este es un menú para la noche, estoy utilizando velas, que siempre se nos van a ver lindas al momento de decorar. Las prenden y si por ejemplo me dicen que no tienen un candelabro, miren como utilizamos esta copa invertida y nos está sirviendo de candelabro y así le damos un volumen, un balance y movimiento a nuestra mesa. En todas nuestras mesas típicas colombianas no puede faltar un ingrediente muy importante como son los buñuelos y en la parte de postres, que tal una natilla, un arroz de leche, unas tortas de la abuela y además en la parte de sal, un pernil bien cocinado nos queda perfecto. Eso sí, tengan en cuenta de tener al alcance los utensilios al momento de servirlos. ¿Por qué he puesto hoy tantas copas? Porque como ya es una cena más formal, estamos utilizando nuestra copa para la bebida que vayamos a ofrecer, ya sea un vino blanco, ya sea un vino tinto, la copa del agua y una champaña, un prosecco o una cava o un espumante. Siempre nos vamos a quedar perfectos con esta elección. Bueno, y con esta copa y este brindis me despido, deseándoles a todos una feliz navidad.